La lucha por la victoria, escucho los aplausos del público, para animar también en estas torredoras, en ese principio, vamos a hacer la lucha por el equipo Manto Subal, el equipo Manto Subal, que se lleva la victoria, la victoria que corresponde, por ese 12-72 exactamente, a Lotte Kopecky, la victoria para ella del equipo Lotto Sural, insistimos en esa victoria para Lotte Kopecky, la verga de 23 años, que fuera campeona del mundo de Madison. La lucha por la victoria, la victoria para ella del equipo Lotto Sural, insistimos en esa victoria,